Puedo ser tu estrella y quedarme en tu noche Puedes conmoverme apenas con tu rosa Pensarte y mirarte, tenerte o alejarme Ya no me pregunto si puedo amarte Todos los caminos me llevan a tu alma Te escondo en mi secreto, te guardo en mi palabra Respiro con tu aliento, me duermo con tus sueños Cuando me despierto yo ya no temo al hoy Siento que me llevo al humo Hoy, sin temores y sin rumbo Desde ahora y para siempre Nada que no sepas yo te amo Nada que no sientas yo te amo Nada que no se haga mal al corazón Nada que no creas yo te amo Nada que no veas yo te amo Nada que no sea puro corazón